Shakira llegó hasta los golpes con mamá de Piqué tras enterarse de una terrible verdad. Aunque han pasado varios meses de la ruptura de Shakira con Gerard Piqué, el tiempo solo ha desempolvado información al respecto de esto y esta vez se incluye a Monserrat Bernabéu. Desde tiempo atrás se sabía que Monserrat Bernabéu, la mamá de Piqué y Shakira, de 46 años de edad, no llevaban buena relación y parece ser que habrían llegado hasta los golpes. Y es que tal parece que así como fue traicionada por Piqué, la barranquillera también sintió la traición por parte de su suegra, con quien lloraba desahogándose de su hijo. Esta traición fue tan fuerte que cercanos a la familia, aseguran que Shakira y Monserrat Bernabéu llegaron a los golpes cuando la cantante la enfrentó. Sin embargo, hay que detallar que habría sido la mamá de Piqué la que soltó el primer golpe tras encontrarse con una Shakira enfrentándola. Asimismo, se apunta que tanto Piqué como sus dos hijos presenciaron la pelea. Esta situación habría llegado porque la mamá de Piqué habría encubierto la infidelidad de su hijo. Informantes señalan que la cantante, cuando descubrió la infidelidad, se enteró que Piqué se veía con Clara Chía en una casa propiedad de sus suegros, ubicada en Cabrils, España. Asimismo, se cree que Shakira estaría en proceso de una demanda con sus suegros, debido a que invirtió dinero en propiedades que ellos tienen. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.